Te amo en silencio Y en mí ya no cabe Mi amor es inmenso Y tú no lo sabes Te miro en el pueblo Pasear por las calles Y todas las tardes Pasar por el parque Te sueño en mis noches Con flores y azares Y lloro en mi cuarto Y tú no lo sabes Te amo en silencio No puedo aguantarme Decir que te quiero Y si puedes amarme No puedo aguantarme No puedo aguantarme No puedo aguantarme Te sueño en mis noches Con flores y azares Con flores y azares Y lloro en mi cuarto Y tú no lo sabes Te amo en silencio No puedo aguantarme No puedo aguantarme Decir que te quiero Y si puedes amarme Porque sé que en mí No habrá otra igual Que tú, que tú, que tú Porque sé que en mí No habrá otra igual Que tú, que tú, que tú Porque sé que en mí No habrá otra igual Que tú, que tú, que tú Porque sé que en mí No habrá otra igual Gracias.